¡Señores! Este martes de Preview en punto G les tengo más detalles e información de Grand Slam Tennis 2, título que saldrá el próximo 10 de febrero en todo el mundo y el 14 del mismo mes en Norteamérica. El juego está siendo desarrollado por Electronic Arts y habrá cuatro portadas disponibles. La tradicional y que todo el mundo veremos tendrá a John McEnroe, Novak Djokovic y Maria Sharapova. En cambio Francia, España y Alemania tendrá su propia portada con otros tenistas. Por primera vez el título estará disponible en HD para Xbox 360 y PlayStation 3 con soporte para PlayStation Move ya que la versión pasada salió únicamente para Wii. Grand Slam Tennis 2 ofrecerá entre varias cosas nuevo control de la raqueta para dar golpes contundentes de revés y voleas con precisión, exactitud y potencia. Los cuatro torneos más importantes del tenis estarán disponibles como el abierto de Australia, Francia, Estados Unidos y Wimbledon. Este último exclusivo para esta franquicia. Además de la anterior, podremos revivir y desbloquear hasta 25 momentos clásicos de este deporte, como el encuentro entre el sueco Bjorn Borg en contra de John McEnroe allá por los ochentas en la opción ESPN Grand Slam Classics. El juego contará con más de 20 de los mejores jugadores que han pisado las canchas, incluyendo a Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, María Sharpova, Serena y Venus Williams, así como también leyendas como Martina Navratilova, Pete Sampras y Lindsay Davenport, entre otros tenistas. Los estilos de juego y comportamiento de cada tenista fue capturado desde su firma personal hasta las reacciones y emociones. Tácticas y estrategias realistas son clave para el éxito en contra de cada leyenda, ya sea jugando en cancha dura, arcilla o pasto. La carrera tendrá una duración de 10 años aproximadamente y habrá distintos modos en línea. Con esto terminamos el bloque de hoy. Yo soy Mario Luzano y los espero mañana para las noticias.